IOS 18.2 llegó con un sinnúmero de nuevas funciones de inteligencia artificial pero en este vídeo te quiero contar todo lo nuevo que llegó para los iPhone que no son compatibles con Apple Intelligence, así que comencemos Bueno dejemos a un lado la inteligencia artificial y hablemos ahora sobre algunas funciones que están disponibles para todas las personas y es que ahora en la aplicación de Emeo finalmente Apple ha añadido la función de poder tener categorías como hemos visto en otras aplicaciones, así que aquí tienes una pestaña de primario o los correos principales, una de transacciones, uno también de actualizaciones y otro como por ejemplo de ofertas especiales, etc. para que puedas tener acceso a una división un poco más sencilla a la hora de acceder a tus correos Ahora bien, esta división se puede subdividir, por ejemplo si recibes un correo electrónico de una compañía o de una persona, aquí cuando toques ese correo vas a poder ver los correos todos de ese contacto, etc. Aunque también puedes ir aquí al botón de menú para poder cambiar la categoría de esa persona que te envió ese correo por ejemplo si no quieres que sea primario, que sea por ejemplo una promoción pues puedes cambiarlo directamente aquí para que tengas más control de cómo es que funciona esta parte de categorización en la aplicación de Emeo Además de eso, si eres una persona que le gusta tener los iconos encima de la aplicación para saber cuántos correos tienes sin leer, pues también añadieron una nueva función para tener más control de cómo es que funciona, vamos a ir a la parte de configuración y vamos a la aplicación de Emeo para que puedas cambiar cómo es que funciona esta parte de las notificaciones y aquí por ejemplo vas a poder cambiar si por ejemplo quieres que sea solamente los mensajes no leídos del correo principal o que sean todos los mensajes no leídos, así que aquí tienes más control de qué exactamente te dirá ese icono a la hora de verlo en la pantalla de inicio. Otra nueva función en iOS 18.2 para aquellas personas que utilizan AirTags es que ahora vas a poder compartir esa ubicación o este rastreo de ese dispositivo de Apple con otras personas, incluso también con compañías aerolíneas, por ejemplo si colocas un AirTag en tu maleta vas a poder compartirlo para que esa persona o esa compañía te pueda ayudar aquí en la parte del AirTag vas a poder ir a la parte inferior donde dice Share Item Location o compartir la ubicación y aquí puedes ver cómo se ve el AirTag con la maleta o con el equipaje y puedes ahora darle continuar para decir que es que compartir esa ubicación obviamente como este AirTag está cerca de mí pues no voy a poder compartir esa ubicación pero te dará un enlace que entonces podrás utilizarlo para poder compartirlo con esa compañía o con esa otra persona para que te pueda ayudarlo directamente en su dispositivo de Apple ahora en el iPhone 16 y iPhone 16 Pro Apple ha añadido una nueva función en el control de cámara y es que ahora cuando abra la cámara y por ejemplo que tengo un sujeto y quiero entonces utilizar ahora el control de cámara ahora tengo una alternativa cuando lo dejo un poquito apretado y es que estará fijando la parte de la exposición y del enfoque para poder utilizarlo como fuese una cámara tradicional que te permite apretar un poquito para fijar el enfoque y entonces apretarlo completamente para poder capturar la imagen así que ahora el control de cámara de los iPhone 16 y 16 Pro funciona prácticamente como una cámara tradicional sin embargo eso no fue lo único que añadió Apple ya que ahora cuando vas a la parte de configuración y bajamos directamente a la parte de cámara y vamos al control de cámara ahora Apple ha añadido un atajo directamente a la parte de accesibilidad para que puedas aquí controlar prácticamente todos los elementos que hemos visto anteriormente como la parte de apagar el toque suave o cambiar la fuerza en la que tienes que apretar este botón para que puedas tener eso directamente aquí en la configuración del control de cámara ahora bien lo nuevo que encontramos en esta área sería cambiar la velocidad del doble toque para cuando quieres abrir la cámara este control de cámara utilizando el doble toque de este botón así que aquí puedes colocarlo de forma predeterminada más lento o sumamente lento para que si por ejemplo te da trabajo abrirlos pues aquí tengas más alternativas de cuán rápido tienes que ser a la hora de apretarlo y lo último que encontramos en la parte de configuración con iOS 18.2 es que cuando vas a la parte de brillantez y la pantalla cuando bajamos prácticamente hasta el final ahora te pregunta que si quieres que la pantalla esté encendida para que el control de cámara funcione esto para mí no tiene mucho sentido porque el punto del control de cámara es poder abrirlo en cualquier momento pero si por ejemplo quieres asegurarte de que no se abra en tu bolsillo etc pues puedes apagar, encender esta función perdón para poder que el control de cámara solamente se active cuando la pantalla del dispositivo esté encendida y no se te abra por ejemplo cuando tengas el teléfono en tu bolsillo o en tu cartera vayamos ahora a la aplicación de fotos y es que Apple ha hecho un cambio bastante en mi opinión no muy bueno y es que por ejemplo cuando estés viendo un video o una foto anteriormente se ponía más grande y más pequeño cuando tocaba la pantalla pues eso ha quedado en el pasado simplemente se queda del mismo tamaño a mí realmente no me gusta mucho pero este es el cambio que ha hecho Apple y en la parte de video puedes ver que ahora cuando me deslizo aquí en el video se van a poder ver los milisegundos para que puedas tener más control de cómo se reproduce ese video todos sabemos que la aplicación de fotos tiene un diseño un poco controversial pero en la parte de abajo donde encontramos la parte de utilidades ahora Apple te permite borrar las fotos que recientemente has visto para que puedas tener quizás un poco más de privacidad aquí puedes ir al botón de menú acá arriba y puedes ahora remover estas imágenes de las que has visto recientemente para que puedas tener un poco más de privacidad diría yo estas fotos no se van a borrar simplemente desaparecerán de esta vista de las fotos que has visto recientemente para que tengan más privacidad otra opción que vas a poder encontrar en la configuración de la aplicación de fotos cuando vas prácticamente hasta el final es que poder apagar la parte de que los videos se sigan reproduciendo así como que sigan y sigan otra vez puedes apagar esa función para que cuando el video se acabe pues se acabó el video y no vuelva a comenzar desde el principio eso es una alternativa a mí realmente me gusta de que siga reproduciéndose pero aquí en la configuración de fotos ahora vas a poder apagar esa función una excelentísima función para aquellas personas que utilizan Safari es que ahora cuando vayas a descargar un archivo especialmente esos archivos bastante pesados pues ahora vas a tener una actividad en vivo en la cual vas a poder ver el progreso de cómo va la descarga directamente en la pantalla de bloqueo de tu dispositivo también aquellas personas que tengan un iphone con la isla dinámica pues vas a poder ver el progreso directamente aquí en la isla dinámica para que puedas ver cómo va esa descarga y no se por ejemplo se apague o se pierda sino que tengas un progreso constante a la hora de descargar eso que estás bajando una nueva función en la aplicación de notas de voz que solamente está disponible en los nuevos iphone 16 y iphone 16 pro es poder grabar en capas esto será perfecto si por ejemplo eres un artista por ejemplo y tienes la pista es decir la música y quieres grabarle por encima pues ahora vas a poder utilizar esta función para poder grabar por ejemplo una pista por ejemplo aquí vamos a decir por ejemplo aquí estoy grabando la música pero de aquí a terminar pues ahora cuando entro a esa grabación que hice puedo aquí tocar este botoncito y ahora tengo aquí un botón de más para poder añadir una capa y ahora cuando estoy grabando por ejemplo voy a poder escuchar la pista es decir la música y hablarle por encima y el teléfono inteligentemente va a poder tapar ese sonido de la pista para que solamente se grabe mi voz y de esa manera prácticamente puedo grabar una canción con la música y todo directamente en mi iphone la aplicación de apple music recibió una nueva función que te permite hacer búsquedas utilizando lenguaje natural para que no tengas que buscar ese artista sino que puedes buscar por ejemplo y digamos por ejemplo una canción que a son dar y salta in the two thousands esto simplemente es un ejemplo una canción que es triste en los años 2000 y aquí me aparecen algunas canciones unas más no sé si son tristes pero puedes utilizar ese lenguaje natural para poder encontrar música aunque no sepas el género ni siquiera el cantante y nada por el estilo cabe la pena mencionar que esta función de lenguaje natural también está disponible en la aplicación de apple tv así que puedo por ejemplo buscar movies about disaster como por ejemplo películas relacionadas a desastres naturales y aquí me aparece titanic armageddon twister etcétera así que estoy utilizando el lenguaje natural para poder hacer una búsqueda en vez de ir directamente a esa película oa ese programa otra función de ios 18.2 que para mí es sumamente importante es que ahora finalmente si compartes el internet de tu iphone a tu computadora de apple vas a poder utilizar la función de ver tu pantalla del iphone en la computadora anteriormente no podías hacerlo si estás compartiendo el internet de tu iphone a tu computadora pero ahora con ios 18.2 eso sí funciona ya anteriormente en la aplicación de configuración cuando veíamos aquí a la parte de aplicaciones apple tenía un apartado de las aplicaciones predeterminadas pero ahora hay otras alternativas de poder cambiar cuál sería la aplicación predeterminada como sería la parte de mensajes obviamente todavía no hay muchas alternativas aquí pero en efecto van a haber alternativas para poder cambiar la aplicación predeterminada de mensajes como también la parte de llamadas todavía no hay alternativa porque acaba de salir la actualización pero ese es el futuro de que puedas cambiar también estas aplicaciones y puedas escoger otras en el caso de la unión europea ios 18.2 también trae la función de incluso borrar aplicaciones del sistema como sería el app store, la aplicación de fotos, de safari en fin, apple te va a permitir borrar prácticamente todas las aplicaciones del iphone de lo que es realmente este dispositivo de apple para que puedas utilizar otras alternativas otro cambio en la aplicación de configuración lo vas a poder encontrar en la parte de sonidos y vibración y es que cuando vas a prácticamente hasta la parte inferior ahora aquí en la parte de la bocina vas a poder limitar cuál será el volumen máximo de la bocina de tu iphone para que por ejemplo pues quizás no se explote ni se gaste mucho o que puedas reducir cuánto es el volumen máximo para que no se dañe quizás por mucho tiempo si eres una persona que lo lleva al máximo constantemente cabe la pena mencionar que como dice aquí apple esto no afecta a la parte de las llamadas ni los sonidos del sistema esto simplemente quizás es para la parte de la música, películas, podcast, etc. para que puedas tener ese control a nivel de sistema un detalle bien curioso de ios 18.2 es que trae una función vieja que anteriormente teníamos pero ahora la vas a encontrar en la parte de accesibilidad y lo vas a poder encontrar en la parte de audio y visual en la cual vas a poder añadir la parte de por ejemplo poder tener acceso a una barra de subir el volumen en la pantalla de bloqueo para la música aquí puedes ver mostrar siempre el control de volumen vamos aquí a encenderlo y vamos ahora aquí a reproducir por ejemplo una canción vamos aquí a buscar esta, una vez más voy a poner una para que simplemente veas el ejemplo y ahora cuando voy aquí a la pantalla de bloqueo vas a poder ver que tengo esta barrita para poder controlar el volumen de la música directamente desde la pantalla de bloqueo hablemos ahora de algunos cambios un poco sutiles y es que ahora si digamos que por ejemplo tienes una pantalla de inicio en la cual tienes un color de teñido aquí en los iconos pues cuando vayas a compartir por ejemplo alguna página web o cualquier cosa que tengas aquí en la pantalla de por ejemplo que quieras compartir un mensaje etcétera vas a poder ver que ahora los iconos de esas aplicaciones también estarán teñidos para que esté también en esta ventana de compartir otro cambio que muchas personas celebrarán es que anteriormente cuando conectaba tu iphone a tu computadora inicialmente te preguntaba por el código de seguridad para poder autorizar esta conexión pues ahora con iOS 18.2 vas a poder utilizar el sistema de Face ID o Touch ID para poder autorizar esta conexión a tu computadora y por último iOS 18.2 trae la función de poder tener una prueba de audición con tus Airpods Pro 2 a más países como es el caso de Italia, España, el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y mucho más para que también en esos países puedas tener acceso a esta función y con eso te he contado todos los cambios que estarás encontrando una vez instales iOS 18.2 en tu iPhone sin Apple Intelligence déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cuál de todas estas funciones fue tu favorita y cuál ya quieres comenzar a probar en tu dispositivo si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!